¿Qué es lo que se está haciendo en la comunidad? En la comunidad de Solano donde se traen unos purificadores de agua y se va a equipar con unas arroceras, platos y cubiertos para este espacio de alimentación en la comunidad de Solano. Y bueno, un proyecto que se está implementando en la comunidad del refugio, ahorita por el momento lo estamos apoyando con una licuadora. Así mismo estamos recopilando toda la información para lo que es la reinstalación y seguimiento de los programas de asistencia alimentaria a familias en desamparo y sujetos vulnerables. Así como lo que es apoyo alimentario a menores y que bueno, ya afortunadamente cumplieron al 100% aquí el sistema municipal DIF de Ciudad Fernández. Y bueno, iniciando el año también, el día 25 del presente, tenemos una reunión con lo que es presidentas y coordinadoras de los sistemas municipales DIF. Pues bueno, para ver la línea de gestión con la que vamos a trabajar este 2011 y como he sabido por ustedes, empieza la efervescencia política, poner por ahí algunos candados, algunos programas. Porque la doctora se está muy preocupada en el sentido que los apoyos que lleguen, lleguen directamente al beneficiario y bueno, que no sean desviados ni sean utilizados con otro fin.